Steven Bryan Pennell nació el 22 de noviembre de 1957 en Glasgow Delaware fue un violador y asesino serial estadounidense que debido al lugar donde se echaba asesinaba y abandonaba sus víctimas fue llamado por los medios como el asesino de la ruta 40. Bryan se crió en una familia de clase media sus padres fueron muy complacientes con él además de que querían que estudiara y fuera un varón de bien y con un trabajo en el cual ganara bien y no tuviera que sufrir por dinero a pesar de que en la escuela era etiquetado como inteligente y amistoso no le gustaba por lo cual la abandonó cuando estaba en la secundaria además siempre fue muy solitario después de abandonar la escuela se interesó por la electricidad así que trabajó como electricista toda su vida en su vecindario era descrito como pacífico amable tímido y algo callado Bryan se casó una sola vez y tuvo dos hijos aunque se desconoce la imagen y edad de su esposa e hijos ya que su trabajo era algo pesado por lo cual le gustaba salir por las noches a conducir solo le decía a su esposa que era para relajarse y distraerse del trabajo y de las labores del hogar Bryan solía conducir por la ciudad pero solía frecuentar a diario la ruta 40 el asesino de la ruta 40 solía atar y violar a sus víctimas para luego asesinarlas mediante la estrangulación y dar golpes descomunales en la cabeza con un martillo y finalmente abandonar los cuerpos cerca de la ruta 40 la primera víctima de Bryan fue Shirley Ann Ellis una enfermera de 23 años de edad que desapareció el 29 de noviembre de 1987 los informes policiales revelaron que ese día fue el último que trabajó porque su tarjeta de salida fue checada a las 6 pm su horario de salida del trabajo pero no logró llegar a casa su cuerpo fue encontrado días después a la orilla de la ruta 40 su cuerpo estaba desnudo boca abajo con las piernas abiertas las manos atadas con cinta adhesiva una cuerda atada alrededor del cuello y tenía un golpe descomunal en la cabeza la autopsia reveló que antes de morir fue violada y murió debido al golpe en la cabeza realizado con un martillo la estrangulación fue después del golpe sólo para asegurarse el asesino de que ella había muerto la segunda víctima fue Katherine de Maduro era una prostituta de 38 años de edad que se le vio por última vez caminando por la ruta 40 el 28 de junio de 1988 alrededor de las 11 30 de la noche su cuerpo fue encontrado al día siguiente por unos trabajadores de construcción su cuerpo estaba desnudo y boca abajo sus manos estaban atadas con cinta adhesiva además en su cabello se encontraron fibras azules que pertenecían a una alfombra también había sido violada y asesinada a martillazos porque su cabeza se encontraba destrozada a golpes y también había sido estrangulada el 22 de agosto de 1988 la prostituta Margaret Lynn Finner de 27 años de edad desapareció varios testigos la habían visto subirse a una van Ford Azul conducida por un varón blanco cerca de la ruta 13 su cuerpo fue encontrado tres meses después por un cazador que vio el cuerpo en un canal cerca de la ruta 40 su cuerpo estaba tan descompuesto que no se supo determinar la causa exacta de la muerte aunque en sus restos se veían signos de tortura como la columna de la parte de atrás del cuello destrozada y un orificio grande en el cráneo la autopsia reveló que Margaret había muerto estrangulada además de que había recibido varios golpes en la cabeza con un instrumento rígido debido a la pudrición del cuerpo Margaret solo pudo ser identificada por medio de registros dentales el 18 de septiembre de 1988 una policía llamada René Tachiner fue encubierta haciéndose pasar por una prostituta que recorría la ruta 40 en un intento de capturar al asesino de la ruta 40 pero después de pasar varios vehículos vio una van Ford Azul que había pasado ocho veces en un lapso de 20 minutos así que René se dirigió a una zona más aislada y el vehículo se detuvo junto a ella el conductor era un varón blanco René notó que el piso del vehículo tenía alfombra azul el varón lucía tímido al grado de ponerse rojo del rostro y casi no miraba a los ojos de René pero aún así intentó convencerla de que se subiera al vehículo ella se negó alegando que estaba muy cansada pero logró arrancar un poco de fibra de la alfombra azul y anotó el número de placa unos días después se analizaron varias placas de vehículos y se supo que ese vehículo pertenecía a Steven Bryan Pennell un electricista de 31 años de edad casado y padre de dos hijos un civil sin antecedentes penales el 19 de septiembre de 1988 Michelle Gordon una prostituta de 22 años de edad desapareció era conocida por frecuentar la ruta 40 testigos la vieron subirse a una van Ford Azul su cuerpo fue encontrado el día siguiente en un canal cerca de la ruta 40 la autopsia reveló que había sido drogada con cocaína lo que provocó que su corazón se detuviera aunque mientras seguía con vida fue golpeada en la cabeza descomunalmente al grado de que su cerebro estaba expuesto y destrozado además había sido violada y estrangulada mientras hacían más análisis para encontrar más evidencia y poder detener a Bryan él continuaba asesinando porque el 23 de septiembre de 1988 Kathleen N. Meyer una prostituta de 26 años de edad desapareció un policía la vio subirse a una van Ford Azul cerca de una granja en la ruta 40 a las 12.30 de la noche aunque no tuvo motivo para detenerlo logró anotar el número de placa que resultó pertenecer a Steven Bryan Pennell el cuerpo de Kathleen nunca fue encontrado el 29 de noviembre de 1988 el fiscal del estado de Delaware aprobó una orden de registro policial de la van de Bryan en el vehículo de Bryan se encontraron huellas que coincidían con la sangre y el cabello de las víctimas también se demostró con las fibras azules de la alfombra del vehículo que tenían residuos de ADN pertenecientes a las víctimas fue el primer juicio en los Estados Unidos con relación a los asesinos seriales que utilizó evidencia de ADN como evidencia legal además se encontró cinta adhesiva que coincidía con la que fue utilizada en los dos asesinatos de dos de sus víctimas se encontró un martillo con rastros de sangre con el cual había utilizado en los asesinatos de sus víctimas así que en ese mismo día el asesino de la ruta 40 fue detenido y encarcelado el 23 de noviembre de 1989 el jurado tomó una decisión sentenciando al asesino de la ruta 40 a cadena perpetua sin derecho a fianza y sin derecho a libertad condicional una vez terminando de anunciar su sentencia un ramo de flores fue enviado a la fiscalía con una nota que decía nos hiciste sentir humanos otra vez de parte de las mujeres de la ruta 40 una vez que el juez vio las flores y leyó la nota anuló la sentencia pensando que tal vez Brian no había sido el asesino o que también existía la posibilidad de que tuviera un cómplice o que solo Brian había sido utilizado y obligado así que mientras se investigaba lo de las flores y la nota que al final no se supo quién o quiénes la habían enviado así que el 31 de octubre de 1991 se hizo otro juicio sentenciando a muerte a Brian su ejecución fue programada para el 14 de marzo de 1992 se alargó su ejecución por en dado caso que en realidad el asesino fuera alguien más el 14 de marzo de 1992 a las 9.49 de la noche el asesino de la ruta 40 fue ejecutado mediante inyección letal antes de su ejecución se le preguntó si quería alguna última comida en especial el asesino de la ruta 40 pidió una última comida que consistía en cuatro tortas de cangrejo un trozo de carne de vaca tres mazorcas de maíz cocidas al vapor patatas fritas un pan con mantequilla y de beber una pepsi una vez que el asesino de la ruta 40 terminó su última comida le dio una hoja con una nota escrita a un oficial interno para que se la diera al juez una vez que el asesino de la ruta 40 murió el juez pudo leer la nota que decía es increíble lo idiota que puede ser un juez al momento de tener mucha evidencia para incriminar a una persona y sin embargo se desestabiliza y más idiota aún al detener su ejecución me voy con la conciencia en paz tal vez seré un asesino mientras esté vivo pero tú serás un idiota hasta que mueras una vez que el asesino de la ruta 40 fue sentenciado a muerte el juez le preguntó que si tenía algún cómplice o que si había sido utilizado y alguien más había sido el asesino o que si tenía algo más que decir antes de ser trasladado a su celda el asesino de la ruta 40 se declaró inocente y dijo el asesino está disfrutando el proceso del asesinato pero no el asesinato en sí si te gustó el video suscríbete dale me gusta y compártelo por favor un abrazo hasta pronto y compártelo y compártelo